Daniel Pereira está en sintonía, así que gracias, pronto estaremos en la portada de la revista Otixen, así que la compran Vamos a prepararnos ElcorilloB.com también está en sintonía, son personas que nos han apoyado bastante También saludos a la gente de AK47, la gente de Ipauta, la gente... ¡Señores!